Pásame la botella, sírveme un trago doble No me importa si es de día o vez de noche Donde estacioné el coche Ya no recuerdo, prendo la alarma Ya lo veo y ahora solo quiero Escuchar esta canción a todo volumen Manejando y tomando Por favor no cruzguen Mi estilo de vida dicen que hoy peligra Estoy adicto a estas líneas como cocaína Quemando verde pero no es lo que tú te imaginas Tomando chela todos los días y no es vitaminas Soy un asco cuando escupo yo estas rimas Dices que estoy loco, es lo que tú opinas Sinceramente ahí te valgo que yo estoy pensando Porque un alcohólico lo juzgan si se está expresando Sin nudillos sucios mira como están hablando La competencia me odia que sigo ganando Pues ni modo yo sigo va aquí en el puto ruedo El mero mero rapero picudo en este juego El malvado es el vato de quien tienes miedo De la forma como quemo es cuando escupo fuego Y si yo escupo veneno tal vez yo a ti te mato Tengo mas de 5 vidas como un pinche gato Te digo al rato porque ya me enfado esta madre Quemando llantas los dejo Pinches principiantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!